Las autoridades del Ministerio de Trabajo y Previsión Social por medio de la Inspectoría General de Trabajo estará verificando el cumplimiento al aumento del salario mínimo decretado hoy por el presidente Jimmy Morales. Francisco Sandoval indicó que las verificaciones se iniciarán en el mes de febrero del próximo año e invitó a la población a denunciar al número 1511 directamente a la Inspectoría de Trabajo. En este caso recordemos que entramos en una modificación a través del Decreto 7 de 2017 y la sanción a partir de este año del incumplimiento al pago del salario mínimo asciende a una multa entre 8 y 18 salarios mínimos. Esa será la multa en la cual se fijará a las empresas que no cumplan con el pago del salario mínimo. Al tomar esta decisión nosotros actuamos de forma objetiva, no beneficiando a ningún sector expresó Gabriel Aguilera, viceministro de Trabajo. En este caso nosotros lo que estamos buscando es generación de empleo. Creemos que con el resultado de la fórmula podemos apelar al sector privado para que se creen empleos en Guatemala. Uno de los factores que tomamos en cuenta fue evitar la pérdida de empleos, agregó Aguilera. Y hemos visto ya algunas declaraciones en medios de algunos representantes del sector privado donde indican que este aumento les permitirá mantener sus plazas de trabajo e incluso crecer. El funcionario afirmó, no podemos aumentar los salarios sin crear empleos y no generar trabajos sin privilegios de ley. Debemos ofrecer trabajos con el debido cumplimiento al salario mínimo, el pago de las prestaciones laborales, con coberturas de seguridad social y principalmente un trabajo digno. Los nuevos salarios mínimos por las actividades agrícolas, no agrícolas y para la exportadora y de maquila, las primeras y las segundas se fijó en 90 quetzales con 16 centavos diarios, equivalente a 11 quetzales con 27 centavos por hora, en jornada ordinaria diurnaria de trabajo o lo proporcional para la mixta o nocturna, lo cual representa un salario mensual de 2.643 quetzales con 21 centavos y más la bonificación de incentivo de 250 quetzales totaliza 2.992 quetzales con 37 centavos. Para las otras se estableció un pago de 82 quetzales con 46 centavos diarios, equivale a 10 quetzales con 30 centavos por hora en jornada ordinaria diurnaria de trabajo o lo proporcional para las jornadas mixtas o nocturnas. Lo anterior representa un salario mensual de 2.667 quetzales con 52 centavos más 250 de bonificación totaliza 2.758 quetzales con 16 centavos al mes. Para DCA TV Informo, Noe Pérez.